Hola a todos y bienvenidos con Andrade Santas y el día de hoy les traigo un nuevo video y este nuevo video estoy con mi Prima y pues el día de hoy les voy a estar enseñando de unos mis juguetes entonces déjame ver mi cámara aquí abajo les voy a estar enseñando unos poquitos de mis juguetes ¿Verdad Emma? Sí, allá están todos gritando y nosotros nomás estamos aquí Ok, bueno Primero les vamos a enseñar estas cositas Mira, son squishies Y también se pega en la paleta Mira 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 ¿Te gusta ese? ¿Te gustó? Sí Ay, sorry Ok, ven, 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 ven Ven Ven, ok Siguiente Tengo muchos squishies Y Acá hay otro Ok, espérate Ok, ahora te les vamos a enseñar estas PIXITAS 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 Pues no se vean A ella le gustó mucho la PIXITAS Se la vamos a enseñar Mira este Este PIXITAS Les voy a enseñar este que hizo mi mamá Este se puede romper muy fácil porque es papel ¿Te gustó este? Ajá ¿Sí? Ok Este lo pongo decoración allí Este me va a encantar Yo sé Porque él siempre va a querer Porque ella siempre va a querer Mira ¿Para qué es? ¿Para qué es? Ok Está jugando con él ¿Dónde va? Aquí en los ojos Pues sí Ahora les voy a enseñar A ver ¿Te gustó este? No, no, no No, no Ahorita Ahorita Te lo he puesto Es que tenemos que Tenemos que Hacer otro Mira Mira Esto No le encantó Sí Sí Le gustan mucho Las paletas Yo lo he puesto Eso Eso Este es el Sí Esto es el Ok Mira también le gustó no, 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 no ok te voy a enseñar este Ema, Ema, Ema no estamos todavía Ema, hasta acá no te puede ver ¿te gustó ese? sí ahora ok, se los vamos a poner todos juntos ya, como estos eran los primeros pero a te ver no toqué todavía y luego fueron las pizzas las tres pizzas ¿dónde está la otra? aquí se va la otra y luego fue este todavía y luego fue este y luego fue la paletita o no, la paletita y luego esto es ice a ella le encantan las cositas bien chiquitas mira para caer Ema te vas a caer si te gustó ok, ahora ya los ponemos todos los ponemos todos los ponemos todos ya porque miren no sé cuál le gustó más todavía ahorita vamos a ver cuál le gustó más estos squishies las estos estos este 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 a ver cuál le gusta de estos aquí ok cuál te gusta cuál te gusta de todos ponlo para atrás cuál te gusta de todos squishy te gustó los squishies amigos a mí también me gustan mucho los squishies a mí me gustan mucho los squishies porque dame uno y si quieren ver cómo los limpio y si ustedes tienen de estos y estos no son squishies son como los que van así arriba hay diferente pero esto me costó 20 dólares por esta cosita y la otra cosita mira dónde está la otra ajá ya 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 no no déjame ¿qué es este cuchillero con esas cositas? ok vete porque yo estos los compré por 20 dólares y ¿por qué sabes las bolas así valen como 10 o también 20 pero estos me costó 20 porque tiene figura y se pega en la pared so so si quieren ver como so si quieren ver les voy a llamar estos nombres este se va a llamar Snow White Snow White y este se va a llamar este ¿sabes qué? este se va a llamar Princess Pink pero ¿sabes qué? se va a llamar si este se va a llamar Princess y este se va a llamar Snow White so si quieren saber de Princess si quieren saber ¿qué estás grabando? se grabó si quieren saber de Princess me pueden decir y si quieren saber de Snow White me pueden decir y si quieren saber de los dos ¿qué? so si como le estaba diciendo pues este se llama Snow White por si quieren saber de él ah pues ¿qué haces con Snow White? o ¿qué haces con Princess? porque Princess si hago muchas cosas con ella o con Snow White como si hago cosas pero diferentes cosas ¿no? so si quieren saber sorry que hay ruido en mi background es porque tengo a estos niños aquí mi hermano es el que está haciendo ruido y mi primo nomás está ahí como Javier no hay ruido por favor te quito la pelota ¿la chiquita? sí sorry porque estoy haciendo sorry porque hay eso background de esos ruidos pero como les dije si quieren saber pues aquí está acuérdense que no son squishies o ustedes no laven los squishies porque estos no son squishies ya les dije los que son y si no y si les perdieron lo que es miren ahorita está bien sucio so este mañana voy a hacer un video o a lo mejor hoy limpiándolos so esto fue todo por hoy así que nos vemos hasta hasta en nos vemos en una semana bye chau chau